...saladicense. Estamos aquí, hemos estado reunidos con los jefes policiales realizando las situaciones de la seguridad en Saladillo. Y obviamente en el estado municipal hemos planteado la necesidad de trabajar lo más intensamente posible en una articulación en el municipio y en los sectores de la comunidad que correspondan para garantizar la seguridad, así que no ocurran ni hechos pequeños ni hechos grandes, así que en la medida en que se puedan estar han sido nuestras... Nosotros no, voy a decir esta idea, pero sí, una expresión de deseo que de forma muy clara y contundente y los jefes policiales nos han manifestado que están trabajando en esa línea. De manera entonces que esto yo lo digo a los efectos de una introducción al tema para que cada uno de ustedes, como representante de los medios de prensa locales, puedan hacer las preguntas que consideren ser, porque creo que lo más importante es que ustedes formulen las preguntas y que tanto los jefes policiales que están presentes aquí como nosotros podamos evacuar las respuestas de ustedes, las preguntas de ustedes, que seguramente reflejarán las inquietudes que tienen las líneas de Saladillo. ¿Mosón Pé, va a haber cambio en la cúpula de la comisaría de Saladillo? Lo estamos hablando con el intendente y también con el jefe de zona, con el comisario general Nievas, idea del ministerio, hacer cambio a la ciudad. ¿Y por qué quiere hacer cambio? Lo estamos evaluando por la situación, por todo lo que viene sucediendo, queremos estar sobre Saladillo principalmente y queremos que estos cambios sean para mejor. ¿Lo cambian al metros? Eso es lo que se está evaluando. ¿Y usted dice que para que la situación esté mejor, ¿qué es lo que está fallando? No, hubo un hecho la semana pasada, queremos particularmente, como estoy en la zona, que el jefe esté sobre ese tema y de hecho me voy a reunir con unos vecinos hoy a la tarde para charlar ese tema y quiero que esto cambie. Hay que hacer un cambio para mejorar. Como uno es de la zona, uno sabe de la problemática de Saladillo, como de las otras ciudades, por eso que queremos ponerlo en triunfante de trabajo. ¿Cómo se consiguió la reunión con los vecinos de esta tarde? Me llegó la problemática del hecho ocurrido la semana pasada en la tienda y uno está a disposición de esa gente para atenderla. Estamos para eso. Musompe, el intendente envió una nota y usted ha sido el receptor donde le pide que el cambio sea para bien y que la persona que venga no tenga antecedentes o que su foja esté limpia, precisamente. Totalmente. Eso lo viene con el jefe que vino de La Plata directamente, él es el que está manejando esta situación y igualmente el jefe que venga tiene que tener antecedentes porque tiene que pasar un filtro de asuntos internos que es quien da el ok para que el jefe pueda estar a cargo de una dependencia. Ajá. ¿Y hay comisarios que tienen foja sucia? No, porque no lo tengo yo los antecedentes de cada efectivo puntualmente. Nosotros cuando evaluamos, cuando se evalúa la policía de poner un jefe a cargo de una dependencia, se manda la nota correspondiente a asuntos internos que ellos son los que tienen nuestro antecedente. Porque fíjese usted que el intendente es un portavoz de una comunidad y creo que la comunidad está pensando eso precisamente. Totalmente. Esto va a ser consensuado con él, como dijo él. Uno viene a plantearle esto que nos indica el jefe de policía y el ministro y después de esta reunión se evaluará y verá si esa gente que nosotros creemos conveniente que está a la altura de la circunstancia para Saladillo puede estar a cargo. Dos preguntas. El relevamiento sería de toda la cúpula y en ese caso, ¿qué tiene que ver o qué tuvo que ver lo sucedido con el asesinato de Marisol Ollanar también en esta decisión? Es un conjunto de todo que uno evalúa para que esto se cambie a la sensación de Saladillo porque uno es de cerca, sabe y escucha lo que se dice en la ciudad, por eso que es conveniente hacer un cambio. ¿Y personalmente qué sensación tiene sobre lo sucedido tras el asesinato de Marisol? Realmente fue una desgracia, algo que no hubiese querido que ocurriera, más con esta gente que es conocida de uno. Comisario, tengo que hacerle esta pregunta, es necesaria. La gente dice que los comisarios, las cúpulas policiales recaudan, recaudan de la quinela, recaudan de las maquinitas, recaudan de la droga. ¿Es así esto? No es así y de hecho tienen las puertas abiertas a la fiscalía para hacer la denuncia correspondiente. Tienen mucha transparencia con la fiscalía de directamente, si ven eso, denunciarlo ante la autoridad competente, que es el fiscal, y el fiscal será el que no haga la investigación. ¿Usted no tiene conocimiento? Él tiene que denunciar a la gente y hacer la investigación. ¿Usted no tiene conocimiento? No, si no, iniciaría yo directamente la actuación. ¿Algún nombre de ustedes aquí puede venir a hacerse cargo de la dependencia provincial? Eso lo está manejando el ministerio con el jefe de zona, que es mi jefe directo, que es el jefe de toda la zona. Bueno, a ver, ¿tiene algún nombre? ¿Tiene algún nombre? No, sí, lo tengo, pero como hasta que no pase el filtro correspondiente al punto externo, que es una dependencia que funciona en forma paralela, pero no bajo la supervisión de la policía, y me dé el aprobado, yo no lo voy a dar. Ninguno de los dos nombres. ¿Dos nombres? Sí, puede ser relevada a la cúpula, tiene ser relevado, que es el titular de la estación. Ah, los dos entonces. Claro, sí. ¿Y cuándo vendría ese nombre? Bueno, te repito, cuando yo informe lo que acabo de ver con el intendente, y le valemos a esta persona, yo le voy a la plata, y ese nombre, ese apellido, ese legado, va a su punto interno, le hace un chequeo, para ver que no tenga ningún tipo de antecedentes, y su foca esté limpia. Usted me recién preguntó el tema de foca sucia, el tema si algún efectivo tiene foca sucia, la justicia de la justicia se encarga de juzgarlo, y de tratar de, si es culpable, de condenarlo, y si no es culpable, de que esa causa sea cerrada como corresponde. ¿Se habla de un comisario que estuvo en Montes? ¿Puede ser? Uno de los que es, ¿no? ¿No? ¿Te decían? No, no, perdón. ¿Y entonces el cambio de jefe de policía digital, comisario y algún... Y bueno, ellos después designarán, designarán la gente que sea adecuada para cumplir la función de una forma más eficiente para que esa de ella esté mejor. Lo que esto significa es que ahora esté, es ir a nuestro criterio, que Almedro durante todos estos años ha hecho una labor, como tampoco significa que Almedro tenga algún tipo de culpabilidad con el hecho del sol. Porque desde el principio nosotros estuvimos, desde el primer momento, estuvimos en el lugar, y hemos cumplido la directiva de la fiscal de turno. Así que, hasta que la justicia no diga que Almedro, que estuvo en el lugar, hasta yo también estuve, es culpable o hizo algún tipo de maniobra como para que se quise involucrado en ese tema, Almedro no tiene nada de ver con el sistema. En este caso, en este caso, ¿de quién fue? ¿Quién lo manejó el rastrillante? Y desde un primer momento se manejó desde acá. Desde que la persona fue el marido que hizo la denuncia, toda la noche se trabajó. ¿Qué destino va a tener Almedro y Bergera? El destino que tiene la superioridad. ¿Todavía no lo sabe? No, no, todavía está... ¿Qué lapso del tiempo para tomar estas decisiones? Sí, yo calculo que el fin de semana, el fin de semana, ya tiene que estar... En cuanto hace al asesinato de Marisol, ¿hay alguna investigación de policía o de asuntos internos por lo sucedido? Que yo tepano, si asuntos internos tienen investigación, nosotros los ignoramos. Y por la parte policial, estamos a disposición de las nuevas autoridades policiales que se están encarando en la investigación. ¿Nivas, en algún momento se había manifestado que generalmente no debe pasar un voto, han cubierto mucho tiempo para que un jefe policial esté en un pueblo en una comunidad? En San Aleixo se da un caso excepcional porque acá más de 10 años. ¿Eso es común que ocurra? No, a veces pasa, pero son distintas funciones. Y aparte, en algunas ocasiones cuando una persona en el lugar tiene una impronta de trabajo que por ahí beneficia al asesinato. ¿A su criterio cuáles son los temas centrales a resolver en la policía de Saladillo, en la comisaría de Saladillo en base a este cambio? Bueno, el tema fundamental es tratar de que los delitos, si bien no son muchos, pero como yo siempre digo, yo tengo el contralor de casi 37 distritos y 7 departamentales desde San Vicente hasta Guamini. Y lo que quiero yo es que el personal de los lugares del interior le tomen la misma impronta y le den la misma necesidad y el mismo esfuerzo a un hecho que acá es grave, pero que en Gran Buenos Aires no lo es. Por ejemplo, si a mí me roba una vecineta acá, yo quiero que el personal lo tome como un robo Banco de Gran Buenos Aires. Eso es lo que queremos y que se cumpla así, que mantenga la entrevista con las entidades intermedias y que la gente sea bien atendida y que el personal empiece a cumplir o que tenga una disciplina de trabajo y que sea mejor en lo que está hecho. ¿Intendente, conforme usted con la reunión? Bueno, nosotros hemos conocido a los funcionarios de policiales, le hemos transmitido lo que dije al principio, nuestra inquietud que ha habido en estos últimos tiempos algunos problemas de inseguridad y en consecuencia queremos que se trabaje para prevenir, para evitar, para que no sucedan hechos de esta naturaleza. Bueno, y hemos encontrado en los funcionarios de los policiales la predisposición de trabajar en ese sentido. Yo, en el día de ayer, además lo hice este público, como ustedes saben, en la nota está dirigida a Álvaro del Ministro, al Comisario de Másquín, al jefe de la regional, planteándole lo que ustedes ya conocen de forma categórica en virtud de versiones que circularon en los propios medios de discusión, de que habría una remoción, como se está planteando aquí la cúpula policial local y que lo que circulaba es que vendrían estas personas y que a lo mejor no reunirían los requisitos adecuados. Lo de la dignidad es una cuestión intersubjetiva, está más relacionado con las fojas de servicio, por eso nosotros decíamos, yo no sé quién para hacer una calificación apriorística porque no sé quién va a venir, pero siempre es mejor abrir el paraguas antes que llueva, yo no abro el paraguas antes que llueva y no se moja. ¿El apellido que trascendió era un hecho concreto o usted no tuvo ningún dato? Yo no tengo ningún dato, ustedes han escrito, han informado y bueno, en algunos medios de discusión de acuerdo a los reportes periódicos que me dejaron a mí, decían vendría un año de estándar, yo no sé si vendría o no vendría porque acá todavía no hay ninguna designación, pero en virtud de los rumores yo no puedo actuar después de que ocurran los hechos. En principio tengo que como conductor político de la comunidad local transmitir la inquietud donde corresponda la policía, yo en todos estos años que soy intendente municipal en Sanadillo jamás pedí que se designe a fulano, vengano o perengano, jamás no metemos en la decisión instrumental de la policía, simplemente queremos que la policía actúe como corresponda, como debemos actuar también en el ámbito político como corresponda nosotros y siempre lo dije antes lo digo ahora y vuelvo a repetir, cuando se toma una decisión y acá no estoy emitiendo juicio de valor sobre almendros, sobre gallos, sobre toda la cúpula actual local, a veces cuando se toma una decisión hay que tener cuidado de no pasar de Guatemala a Guatepeor, no pasar de Guatemala a Guatepeor una expresión que no sé con quién limita Guatemala no me fijé mucho en el mapa pero un poco lo quiero graficar en ese sentido entonces que la policía y lo ha dicho el comisionero Nievas a través de asuntos internos seguramente van a estar encargados de pasar por el filtro y si hay una persona que no reúne esas condiciones que la que estamos mencionando seguramente la policía de la provincia de Buenos Aires no designará a una persona que no responda a las características que anunciábamos recién y después lo demás nosotros lo podemos decir y si no la cosa acá tenemos que buscar que la cosa funcione que en Saladillo haya seguridad que en Saladillo haya seguridad y se cambiarán las autoridades policiales mientras los tengan funcionando tantas veces como sea este necesario hasta que la cosa esté en marcha si nosotros no defendemos a nadie porque si yo mañana aunque mis funcionarios los cambio y los repongo yo en la decisión personal los funcionarios policiales es la policía que resuelve a los hombres que consideran este tema idóneo para cumplir con una determinada función yo lo que puedo es ver son expresiones de carácter político directiva en el sentido de decir que no haya robo que no haya esto que no haya lo otro que no nos sucedan cosas que nos complican a todos los vecinos queremos saladillo una ciudad segura bueno todos tendremos que aportar tendrá que aportar la policía tendrá que aportar el poder político de sus distintos niveles y desde luego lo que esté a nuestro alcance vamos a estar acompañando yo no puedo meter si la policía tomó una decisión sabrá la policía hace una evaluación nosotros que le decimos está ocurriendo todo hecho ustedes saben que yo no quiero droga lo saben bien saben bien que el intendente de saladillo no está metido con la quinera lo saben bien ustedes particularmente y si no que me lo diga alguno si tienen alguna prueba que el intendente está metido me lo digan en la cara en este momento me lo digan en la cara en este momento como si no por ahí te andan diciendo porque acá cualquiera que actúa pide cualquier cosa después yo está bien el intendente de saladillo no tiene nada que ver ni con la droga ni con la quiena ni con nada sucio nosotros lo que queremos es que quede clarito y si alguien después me puede aportar algún elemento en cualquier vecino de la comunidad y alguna cosa rara que ocurra que le parezca que me lo aporte y yo voy a hacer lo que tenga que hacer en los organismos que no te corresponda porque hablar hablamos mucho pero después cuando hay que poner las cosas sobre la mesa no todo lo hace este intendente está dispuesto a poner las que sean no quiero decir porque si no los testigos sobre la mesa cuando hay que ponerlos cuando sea necesario y esto no es una granjonada que no se tome digamos como una cosa intempestiva ni nada porque queremos que las cosas funcionen que las cosas funcionen Radio Fasillo hay mucho yo confío en que la policía de la provincia de Buenos Aires va a ser lo mejor que es posible para que se solucionen los problemas que tenemos y ojalá no los tengamos nunca más ojalá no los tengamos nunca más Buesa usted va a participar de la reunión con los vecinos de la calle Mitre porque usted estuvo si eso lo vamos a determinar ahora nosotros yo estuve en una reunión ya el lunes y he tenido los reclamos me han acercado los reclamos que ya he transmitido al jefe departamental y creo que hoy va a ir el jefe departamental después analizaríamos si hace falta y participan los vecinos o alguna otra persona participa de la reunión ¿cómo? ¿participan solo los vecinos? Sí, en ese caso en particular sí porque tuvimos una reunión que duró cerca de dos horas en la cual me acercaron inquietudes que tienen que ver con el funcionamiento no solamente de lo que respecta a seguridad sino que también salieron al final la nota al final verdad de la reunión cuestiones que tienen que ver con lo comercial por eso en un primer momento cuando se suscitaron los hechos nos complicamos con ellos para poder articular Le hacemos esta pregunta por el señor Klausel en una nota la que hicimos todos dijo que él había hablado con la gente de los vecinos de Mitre y también con algún jefe policial para conseguir algo ¿sabe algo de eso? No No, no, no Klausel No sé Marcelo Klausel No, no, no Usted debe tener mucho contacto con Klausel Puede ser que tenga él Tiene que nombrar el secretario de su día Está ahí el tema del robo en la zona en la zona céntrica ¿Hace pensar en algún replanteo sobre el sistema de videovigilancia? No, replanteo no porque yo se lo expliqué a los vecinos precisamente eso cuál era el sentido y cómo estaba dotado el sistema para aportar digamos en el control que tiene que ver entrada y salida lo que sí se están analizando algunas propuestas que surgieron de los mismos vecinos y que podríamos llegar a aportar sin estar insertos en el sistema de videovigilancia pero que puedan fortalecer la seguridad la seguridad lo importante en este caso porque lo que es extraño es que no haya habido ningún testigo lo importante en este caso es que la ciudadanía colabore que no o sea no se compromete personalmente porque el hecho es tener algún dato del vehículo que pudo haber estado implicado en la cuestión en el robo en sí que a nosotros nos permita seguir digamos la investigación a partir de las imágenes que toma las cámaras pero no se pueden determinar a partir de en el periodo que se está hablando 60 70 vehículos que podían dar el perfil es mucho más engorroso entonces lo que les deseamos es que se aporten esos datos que no significa un compromiso Intendente no, no yo no sé se nombró recién Marcelo Clausen se ha perdido un colega también de ustedes en otro ámbito y yo lo único que leí después no sé qué declaraciones lo único que leí era que dice que él no confiaba en la policía no sé yo sé la policía de acá sí, sí bueno supongo que bueno se habrá referido a eso le voy a conocer este mucho porque él empezó a trabajar él creo que estudió periodismo creo que periodista creo que periodista no ha seguido mucho la cosa pero entró en la época a trabajar en la abonación en la época de Hermedari creo que trabaje en crónica y el hecho este de que trabaje en crónica habrá reporteado a ministros y funcionarios y para él puede tener algún conocimiento como tendrán ustedes con los jefes locales y podrá decir que yo hice tal contacto tal otro es decir bueno si hay este contacto en buen sentido bienvenido sea pero acá hubo una relación institucional que la relación institucional está representada a través del municipio o algún legislador que tengan cualquiera porque si yo tengo soy amigo de Pulano engano sé que tiene una fundación y que está repartiendo está usando estos recursos del Estado Nacional como lo ha dicho provincial que se debería que analizar es decir la ayuda esa de las fundaciones a mí me parece que tendría no, prometo acá autoridades y policías son opiniones de esa ayuda se las tendría que mandar si hay gobierno de la provincia la tendría que mandar a la acción social de la municipalidad de Saladillo a la de Alvear a la de donde sea y de la nación lo mismo yo le estoy mandando una carta a la ministra Kirchner y al ministro Aparicio para que la acción social la canalice por si no lo otro es una actividad partidaria es lo mismo que yo digo acá agarra y se haga una fundación un goro gran soñador ¿no es cierto? y después le de pongan a amigos y les pongo y le doy los subsidios de la municipalidad para que hagan esta política partidaria acá la ayuda del municipio se entrega institucionalmente entonces esto es lo que tiene que saber la gente la gente que necesita va a ir a recibir el alimento va a ir a recibir todo lo que tenga y está bien que la gente vaya a recibirlo pero que el resto de la sociedad sepa que esa es plata que le debieran mandar a los municipios y que la mandan a las fundaciones porque acá cualquiera agarra la fundación y después desaparece es decir como yo digo que pongan quien es la fundación que es el presidente de la fundación cuáles son los ingresos de la fundación a mí acá me controla a través de la rendición de cuentas podrán estar de acuerdo o no en lo que yo gasto si le doy más publicidad a un medio a otro medio si hago más obra acá y al tribunal y al tribunal y al tribunal y al tribunal entonces yo quería por qué le tienen que dar alimentos a una fundación por qué se tienen que usar los recursos del estado nacional a cualquiera de la fundación a cualquiera sea la de abarca sea la de como es la de cláusus por qué le tienen que dar recursos del estado que junten plata con justo con donantes particulares bienvenido sea ahora cuando es plata el estado es plata suya y es plata mía intendente puedo volver un poquitito atrás ante usted ante usted el jefe de la policía bonaerense masking asumió el compromiso de poner todo el esfuerzo y toda la fuerza y la disponibilidad de la policía de la provincia para esclarecer el asesinato de Marisol usted piensa que cumplió con eso yo hasta ahora no se ha descubierto quién es el asesino o los asesinos de Marisol todos debemos de coincidir que no es un tema fácil yo supongo que si ya hubiesen tenido el asesino o los asesinos lo conoceríamos de todo porque es decir todo cuando todos decimos vamos a poner el mayor desempeño y vamos a trabajar en ese estilo y yo confío en lo que me ha dicho porque yo estoy hablando con el jefe de la policía de la provincia no estoy hablando con una persona menor hay que tener los elementos para poder ser porque lo vaya a ser y lo vuelvo a repetir que por querer resolver este problema porque ustedes saben si se quiere resolver lo que uno ve en las películas yo le digo no, vamos a hablar de las películas vamos a hablar de las películas porque no vamos a hablar de acá porque si no uno puede emitir un juicio sobre la policía sobre los políticos vamos a hablar de las películas que a veces se hacen cosas que no debían entonces yo quiero que vaya un inocente preso que vaya el que tenga que ir o los que tengan que ir y eso a lo mejor llevará este tiempo creo que dijo Zaffaroni a ustedes que son adscritos al pensamiento de Zaffaroni yo de Zaffaroni dijo de alguna vez prefiero un delincuente libre y no un inocente preso yo quiero que los delincuentes estén presos todos los delincuentes y todos los asesinos ahora si no se puede yo no puedo decir que digo que voy a decir y este fue Monique Calvary no puedo decir que fue Monique Calvary si no tengo la prueba claro que voy a decir porque no sé las pruebas se tienen que reunir se tienen que una vez que se junten las pruebas esperemos que la policía siga trabajando en ese sentido nosotros vamos a estar de cerca colaborando todo lo que podamos y el pueblo tiene derecho a manifestarse todas las veces que quiera y bueno y eso estamos me permite a su pregunta el jefe de policía cuando vino acá dijo que iba a poner toda la policía de discusión no del intendente pasa la de policía de discusión de la justicia si mañana los nuevos tanto el fiscal como el juez de garantía necesita 4 helicópteros acá 200 hombres y 10 efectivos o 200 efectivos de científica va a estar una de las cosas que pidió el abogado que patrocina a los partículas y damnificados a los hermanos de Marisol es que se traslade la división de homicidios en dos días y pueda tomar las declaraciones acá en Saladillo porque se le está complicando bueno esto lo va a tener que disponer es posible eso nosotros le vamos a enviar la nota al fiscal después el fiscal dirá si sí o si no nosotros estamos trabajando con el doctor Estehuesa la nota fiscal está recogiendo esa inquietud y lo que decía recién el comisario Esteñeva obviamente cuando va a ser la policía no va a hacer lo que dice el intendente la policía va a hacer el trabajo que tiene que hacer simplemente lo que dijo Estemaski iba a poner todo el esfuerzo para el intendente para resolver el caso por eso es una cuestión yo creo que es una cuestión tal vez semántica así porque no es que yo no dije también yo dije ante usted asumió el compromiso sí, sí, sí eso estuvo viendo lo que dijo Estehuesa García así que bueno lo que esperamos es que nosotros vamos a hacer el pedido después el fiscal yo quiero que también quede claro cuál es el rol este de cada uno porque yo tuve una discusión con el fiscal general de este Bogliolo porque quise hablar y transmitirle este de ir a colaborar y dice usted no se meta dice en el asunto bueno entonces entonces usted en cabeza le damos invitaciones yo no en cabeza entonces ¿cómo es el asunto acá? nadie se mete la justicia sabrá lo que tiene que hacer nosotros vamos a transmitir una inquietud vamos a transmitir una inquietud y después si se considera que los fiscales y los jueces normales están los mecanismos institucionales para destituirlo no por eso no es una cosa que nos compete a nosotros el poder este político local está comprometido en el esclarecimiento de lo que ellos les compete y la policía también por lo que nos han manifestado ustedes acá los jefes y nos han manifestado los jefes pero ahora tenemos que ser conscientes y esto yo le digo a la sociedad porque no quiero reiterar este caso del pasado pero por ahí puede ser que encuentren poca en el mundo acá yo no digo que pongan los culpables que pongan al culpable o a los culpables presos no que pongan un culpable si vamos a inventar este digamos cosas entonces estamos ahí estamos siendo injustos entonces hay que ser con mucho este criterio de manejar muchas gracias nosotros no tenemos otra cosa